Marta tiene hoy cita con la logopeda. Este dispositivo señala en tiempo real la eficacia del trabajo de la terapeuta registrando las ondas cerebrales de la pequeña en la sesión. El desarrollo de la tecnología ha permitido incluir unos circuitos electrónicos dentro del casco que miden las ondas cerebrales a un nivel que se puede considerar de investigación. La atención temprana es vital para el futuro de niños como ellos, con algún tipo de discapacidad intelectual. Este ingeniero de la Universidad de Huelva ha diseñado un software que mejora su efectividad. Conectado al casco, ya lo han visto, traduce las ondas cerebrales del niño en porcentajes de atención y relajación. Información valiosa para el profesional, pues le sirve para... Determinar qué ejercicios son los más adecuados y más provechosos para el niño. Antes teníamos que hacer varias sesiones de tratamiento para evaluar si la actividad que realizábamos era la adecuada para ese niño o no. El casco lo que te ofrece es de forma objetiva qué nivel de atención está teniendo en ese momento y te da la opción de que si tú quieres aumentar esa atención, lo que hago es cambiar la actividad y voy probando. Andrés Mejías ha diseñado esta herramienta, aún en fase experimental, en colaboración con la asociación onubense ASPROMIN. El objetivo es extenderla y que puedan usarla los colegios y las familias en casa. Nosotros nos gustaría que esto fuera un acicate para seguir investigando en otros proyectos igual o más interesantes que este. Investigación para que el futuro de Marta y de todos los pequeños con alguna dificultad sea luminoso. Muy bien. A ver, Marta, vamos a hacer esta pista.